Y no es la primera vez que las cámaras de seguridad de esta línea registran, Fito, un hecho de esta característica. Nunca tan violento, la imagen la pusimos en blanco y negro, porque verla a colores dramático, ver la manera que empieza a perder sangre la pobre mujer. Tal vez el caso del tiroteo, hace poco tiempo, que abrió fuego dentro del colectivo, pero... Claro, pero aquí vamos a ver imágenes de esta banda, porque siempre estamos hablando del mismo grupo delictivo, que se va moviendo en distintas líneas de la zona. Ustedes recordarán estas imágenes que vimos en otras oportunidades en Telefón de Noticias, y este es el video más dramático, porque allí estamos viendo al delincuente con el arma blanca amenazando a todos los pasajeros, y que en determinado momento termina hiriendo a una mujer que se resiste a entregarle la cartera. Es dramático el momento, ahí está, este es el momento más fuerte de este registro de la Cámara de Seguridad que tiene arriba el colectivo. Ahí ustedes van a empezar a ver, es muy fuerte el video, porque se ve el momento en el que la mujer se da cuenta de que está sangrando y después se desmaya, al ver que la cantidad de sangre es importante. A partir del minuto... La imagen se vuelve blanco y negro, preservar el dramatismo, ahí es donde ella se mira. Claro, porque se da cuenta de que tiene cortado un tendón. Porque sí, porque no le da cartera. Claro, porque se resistió a entregarle la cartera, Rodi. Es una cosa increíble que estemos viviendo este tipo de escenas en un colectivo. Fijate la mujer, se desmaya, el pasaje se empieza a desesperar, y el colectivero que una vez que se bajan los delincuentes acelera para llegar al hospital de Quilmes y salvar la vida de esta mujer.